Sus historias conmovieron a todo un país cuando parecía que perdían la batalla de la vida, pero nos sorprendieron. Alexis Joel Hernández es una de esas historias de lucha. El otro es Prichard Colón, un campeón a quien vemos cómo mejora en las redes sociales. Pues Mónica Candelaria estuvo con Alexis en la ciudad de Texas y nos dice cómo se encuentra el día de hoy en el informe especial Prichard y Alexis, el milagro del amor. El 19 de enero será una fecha que nunca olvidará. El calentador de agua del apartamento que había alquilado para comenzar sus estudios de medicina en México explotó. Una tragedia que marcó así su vida para siempre. Llegamos al Brooke Army Medical Center en San Antonio, Texas, donde desde entonces es atendido Alexis Joel Hernández. La habitación 404 es su nueva casa desde el incidente. Su familia lo acompañaba, su madre Wanda, su padre Jaime y su hermano mayor. Allí mensajes de apoyo como fotografías de él junto a sus seres queridos adornan este espacio. Su realidad tiene el 71% de su cuerpo quemado y a partir del incidente no se había expresado públicamente en medio de su proceso de recuperación en el hospital. Querer demostrarle al mundo que a pesar de que sufro, de que paso, hay mucho dolor, que eso no impide que seas feliz. Que a veces los días son difíciles, pero que soy más feliz que antes porque aprecio la vida de otra manera. Tras la explosión, el cuerpo de Alexis sufrió graves daños, sobre todo en el tejido muscular. Evidencia de esto, sus manos, sus piernas, el pecho, abdomen y su rostro. Le agradezco a Dios porque me dio otra segunda oportunidad de vida, por todos los milagros que ha hecho en mí, que porque estoy con mi familia, por todo el apoyo que me dan y por toda la comunidad, de todas las personas que sin conocerme me han apoyado, que han quebrado por mí, que han donado. Estoy agradecido con todo eso, que me dan mucha fuerza para seguir hacia adelante. Con el dolor en el alma, esperando para comenzar su rutina de terapias, pausadamente continuaba expresándose, habló sobre lo ocurrido y cuál es su percepción de la vida. Tras este duro golpe, en momentos de su despunte profesional, este joven de 23 años continúa aferrándose a su fe. ¿Te has puesto a hablar con Dios y cuestionarle por lo que te pasó? Cuando más dolor sentía yo, como que me preguntaba si tanto bien que yo he hecho, por qué me pasó esto a mí. Pero es como que en la vida, en la vida hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Le llegó la hora de comenzar sus terapias. Todos los días, Alexis recibe atención médica por parte de un extraordinario equipo de profesionales de la salud. Y así empiezan, con música de fondo, en la mayoría de los casos, reggaeton. En el centro trabajan con varios ejercicios, entre ellos para estimular la movilidad en sus manos y piernas. Mientras esto ocurría, en una parte conversamos con don Jaime. Su padre no puede olvidar cómo ocurrieron los hechos. Subí en el teléfono y me contesté. Un muchacho dijo, yo me llamo Víctor, yo soy compañero de estudio de Alexis. Alexis tuvo un accidente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Fue que se quemó. Con el corazón destrozado, Jaime aún no puede aceptar el por qué le tocó vivir esto a su hijo y pensó lo peor cuando todo sucedió. ¿Y qué le pasó por su mente cuando lo vio? Ya con esa realidad. Que iba a morir. Por otro lado, la madre trata de sobrellevar la realidad. Son como sentimientos encontrados. Me siento contenta porque lo tengo conmigo. Estoy feliz. Cuando pasó el día de las madres, yo dije, yo no voy a llorar. Yo voy a estar alegre. Estoy celebrando la vida de mi hijo. Tal vez pude decir, no está conmigo y sí lo tengo conmigo. No está en las condiciones en que estaba anteriormente, pero está ahí. No es fácil para ninguno. Porque si uno se queda sentado y preguntándose que nunca va a lograr nada. Creo que yo quizás puedo llorar. Yo soy humano, pero ahí no se queda. Nunca digo que no. Siempre hago todo lo que me piden. Eso realmente nos motivó para dar el 100% por un paciente como él. Nunca dejó de luchar. Habían días que entrábamos a su cuarto y él estaba en cuidado intensivo y exhausto. Lo veo de los tratamientos, pero a pesar de todo, nunca recuerdo una sola ocasión en que nos dijera no. Es increíble cómo sobresale su actitud positiva ante la vida. Hoy Alexis valora más lo que tiene y lo que puede dar. Que me siento contento cuando como porque el poder hacerlo solamente. Porque es algo que yo no puedo alimentarme. Es un gran logro. Sí. El milagro del amor se manifiesta de mil maneras. Alexis Joel no se quita y continúa con su deseo de convertirse en médico. Me veo mucho mejor. Como que más independiente. Y eso es lo que estamos tratando de. De que poquito a poco vaya tratando de volver a la normalidad. Tratar de cada vez hacer algo más. Poder hacer las cosas casi antes. Historias de vida que ejemplifican que ante la adversidad, la fe, el amor incondicional de una familia y seres especiales que lo rodean pueden marcar la diferencia. De no perder nunca las esperanzas de vivir. Sin lugar a dudas, la historia de vida del boxeador Prichard Colón Meléndez es una inspiradora. Su lucha por recuperarse está llena de esperanza y de amor incondicional. Mónica Candelaria llegó hasta Jacksonville, en la Florida, para ver el proceso de rehabilitación de este peleador en el informe especial Prichard y Alexis, el milagro del amor. Un golpe ilegal en la pelea de boxeo del 17 de octubre del 2015 en Fairfax, Virginia, llevó su sueño a una pesadilla. El puertorriqueño Prichard Colón, de 23 años en aquel entonces y en la cima de su carrera profesional, estaba boxeando contra el invicto Terrell Williams, de 31 años. En varias ocasiones, Colón apuntó detrás de su cabeza y se quejaba con el referido Joe Cooper. Fue el séptimo round de esa pelea que Williams dio el golpe que lo llevó a la lona y que cambiaría la vida de este joven para siempre. Prichard quedó en coma por cerca de un año y medio. Actualmente vive junto a su madre Nieves Colón en Winter Park, Orlando. Sin embargo, de lunes a jueves viajan hasta Helen House en Jacksonville, Florida. En este lugar se hospedan para estar más cerca del centro donde recibe sus terapias. Por fin conocimos a su madre y a Prichard. ¡Ey! ¡Hola! ¡Encantada! ¡Encantada! ¡Qué bueno! Prichard. ¡Dile hola! ¿Qué ha pasado? Hola. Estaba loca por conocerte. ¿Por qué me miras así? ¿No voy a tirar un besito? ¿Cómo es eso? Prichard tiene en el lado izquierdo de tantos golpes que recibió, es grande. O sea, Prichard prácticamente en el lado izquierdo está dañado. Y eso no se repara. Yo siempre le he estado pidiendo a Dios que el lado derecho tome función y se ponga a trabajar porque no... Y yo creo que lo está haciendo. La frustración sigue presente. Prichard no puede moverse con facilidad ni caminar, tampoco comer por sí solo ni expresarse. Él sabe por qué él está en cama. Él sabe por qué. Cuando tú le preguntas, estás enfermo, te dice que no, de momento te dice que sí, tú le preguntas por qué. Te hace así, te dice porque no estoy caminando o porque estoy en el sillón de ruedas. Pero también él sabe que esto es transitorio porque yo confío que un día Prichard va a estar caminando. Yo lo confío. El tiempo no lo sé. No lo sé, realmente no lo sé. Pero yo me quedo en esta. Está bien, no voy a llorar. Ay, no, le gusta que mami llore. No, ok. Eso es muy incondicional. Sí, no. Yo no lo pensé. Yo tenía mi trabajo, mi negocio. Y desde el día uno, como Dios lo dejara, la gente me preguntaron en mi trabajo qué yo iba a hacer conmigo. Que yo no tengo que analizarlo. O sea, la gente dice, pero no era mejor que papá Dios se lo llevara o pasar algo así, no. Como Dios lo dejara, como Dios lo dejara, yo iba a estar fuera de que él está tan agradecido con Dios y con la vida. Prichard está muy agradecido. Prichard yo nunca lo he visto enojado, molesto, inclusive ni triste, te diría que ni triste. La situación para Nieves no ha sido fácil. Ha sobrellevado la carga como cuidadora 24 horas los siete días de la semana. Es un poquito chocante porque él no nació así. Él no nació así. Y yo lo acepto. Es como la primera vez cuando pasó todo. Estábamos en Virginia. Para mí esa memoria no se me quita. Y fue cuando lo sentaron a la orilla de la cama y su cuerpo no responde. O sea, se desplomó completo, su torso no... Eso para mí fue su cabeza, todo. Era como que mi cabeza. Yo tuve la vida de otra manera. Yo veía a las personas de sillón de ruedas de una manera. Ahora las veo con un amor, con... Ahora yo entiendo más. Y no era que las miraba ni con desprecio, ni con pena. Es que ves la vida diferente porque estás en esa situación y la estás viviendo. El amor incondicional de madre prevalece en cada gesto, en cada acción. O sea, mi vida, mi futuro es preacher. Y tengo tres hijos. Y en ocasiones siento que he sido reclamada. Tú sabes, como que, mamá, no eres el único. Pero yo digo, él es el que más me necesita. Y le pido perdón y le pido disculpas a mis hijos, a mis otros dos hijos. Porque la dedicación, pues, ya no es lo mismo que antes. Olvidar los detalles de aquel trágico día imposible. Una persona me dijo que él le pasó el dedo así, como que le iba a tumbar la cabeza. Eso es más todavía la frustración de cómo hay una persona que le puede hacer tanto daño a otra. Eso es lo que es. Y para mí, pues, no hay justificación. No es cuestión ni que lo perdone, ni que yo no quiero nada con esa persona. Económicamente se ha hecho cuesta arriba. Yo digo que es más duro de lo que yo hacía anteriormente. Porque es 24-7 realmente. Y gracias a Dios que Richard está mejorando y está cooperando. Y tiene sus dígitas que a veces se pone majadero, ¿verdad, papi? Se pone difícil. Sí, se pone difícil porque le entiende. Cuando no quiere ir a la cama a dormir, él nunca quiere dormir, él nunca está cansado, aunque esté explotado. Pero a veces le tengo que decir, papi, tenemos que descansar para que el otro día sea más productivo. Porque se nota. Si no descansa bien en la terapia, se nota mucho. Eso necesita descanso también. Dale, está saludando. Así, así. Gran parte de los avances casi imposibles e inimaginables en la recuperación de Richard es lo que ha hecho una madre por su hijo. Otro pecho. ¡Ah! Otra vez, ya viene acá. Lo único que yo le pido a Dios es que haga que Richard sea independiente. Es lo único que yo pienso es que Richard sea independiente, no que haga todas las cosas perfectas como las hacía antes, o sea, en su nivel motor y todo, pero que pueda ser independiente y no dependa tanto de mí o de cualquier otra persona que lo tenga al cuido de él. Mientras tanto, las esperanzas prevalecen de una mejoría contundente en su proceso de rehabilitación bajo el tratamiento y terapias. Mira tu cara, tu cabeza, para el lado izquierdo lo más que puedas. Lo más, lo más, lo más. Así te estiras. Ahora, para el lado derecho, lo más que puedas, lo más que puedas, lo más que puedas. ¡Ah! ¡Qué rico! Ahora baja tu cabeza. Lo más que tú puedas, lo más que tú puedas. ¡Ay, qué rico! La impactante lucha de este joven por recuperar su vida y la de una madre abnegada son ejemplos de que rendirse no es una opción. En Informe Especial, Mónica Candelaria, Noticentro. Bueno, la rehabilitación es sumamente difícil, eso lo conocemos usted y yo, pero el boxeador Prichard Colón está mejorando gracias a su gran determinación y sobre todo al apoyo que recibe. En la conclusión de nuestro informe especial Prichard y Alexis, el milagro del amor, la compañera Mónica Candelaria nos presenta parte de las personas que ayudan a Prichard. Desde hace cerca de un año y medio, el boxeador puertorriqueño Prichard Colón Meléndez salió de su estado de coma, luego de haber sido golpeado ilegalmente en la parte de atrás de su cabeza en una cartelera en Virginia. Desde entonces vive junto a su madre Nieves Colón en Winter Park, Orlando. Sin embargo, ésta tiene que conducir todas las semanas hasta Jacksonville, Florida, al lugar donde han sido acogidos para ofrecerles hospedaje, Helen House. Allí pernoctan de lunes a viernes para estar más cerca del centro de terapias. Para ella sola es cuesta arriba, pero hay que hacerlo. Nos levantamos en la mañana, baño a Prichard, le lavo sus dientes, lo visto, lo saco de la cama, le doy su leche, le doy su medicina. Nieves conduce cerca de unos 40 minutos desde Helen House hasta el centro de rehabilitación. Con mucho cuidado lo saca del vehículo y está preparado para la entrada y salida de la silla de ruedas de Prichard. Y así llegaron, puntuales a su cita, al Brooks Rehabilitation Center. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Hola! 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 Aquí un excelente equipo de profesionales de la salud lo esperaban. Neil Covas es uno de sus terapistas. Con él hay una cierta química que se pudo percibir al instante. Lo que esto hace es que te ayuda a los músculos a recuperar su fuerza y movilidad y también se ayuda con la circulación en las piernas. Sí, poco a poco mover la sangre. No te miento. ¡Sí! ¿Qué? ¡Va bien! Entre las terapias tomadas está sentarlo en esta bicicleta que busca que Prichard estimule el movimiento de sus piernas. ¡Vamos! ¡Push! 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 Lo estimulaba con ejercicios para sus brazos y manos. Tiene varias terapias nocturnas y también tiene elementos progresivos. Giramos las extremidades y de esta manera podemos estirar los músculos. Obviamente no queremos que se quede como está. El haber estado más de un año en coma, los músculos se achicaron, algo que se debe a la posición en la que estaba y ahora tratamos de trabajar con eso. Cada terapia para Nieves es un paso de esperanza para la recuperación de su hijo, algo que en un principio era inimaginable, pero el amor de madre lo puede todo. ¡Eso! ¡Bien! ¡Muy mejor! ¡Vamos! 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 Desde el año pasado, Pritchard puede comunicarse de cierta manera, respondiendo a través de la tecnología desde esta computadora. Mi nombre es Pritchard Colon Melendez. Mi nombre es Pritchard Colon Melendez. Es un conjunto de terapias para su rehabilitación física que busca increíblemente que Pritchard vuelva a caminar, asistido con esta máquina especial. ¡Vamos! 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 De acuerdo, un gran paso a la flagship precisa en la la schneller parte. Gran paso. ¡Vamos! Inegro come! Grande paso, como estando sobre algo Y cabe destacar que el equipo de profesionales detrás del proceso de rehabilitación de Pritchard ha sido vital. No tan solo por su trabajo, es el compromiso y el cariño que le han tomado, lo que ha sido pieza clave para su tratamiento. Según los médicos, las expectativas con Pritchard de moverse o responder por sí mismo eran casi nulas, pero ha demostrado avances. Eso da esperanza. Enséñale con la mano cómo tú eres el boxeador de Puerto Rico. Eso. Repete. A mí me costó poner boxeo nuevamente, a ver boxeo con él. En principio se lo ponía y no iba, pero a él le gusta ver boxeo. Él es un boxeador. Él sabe que le dieron el lado izquierdo. Ahora mismo tú le preguntas, Pritchard, ¿tú quieres boxear nuevamente? No. Pero vas a entrenar, vas a ayudar a otros boxeadores a que no les pase lo que te pasó a ti. Sí, sí. Y que tú eres un pelotero, un boxeador. Él es un guerrero y a él le gusta el boxeo. Las historias de Alexis Joel Hernández y Pritchard Colón no serán quizás similares en sus tragedias, pero en lo que sí, sin lugar a dudas, que son un milagro del amor. Las historias de Alexis Joel Hernández y Pritchard Colón no serán quizás similares en sus tragedias.